Y tenemos en cuenta que para resistir lo esencial es el agua, es decir, cuanta menos dependencia de ella tiene un animal, más resistente será. Encontramos que sin lugar a dudas el animal más resistente es el camello. Esta resistencia se la debe a sus jorobas, que acumulan gran cantidad de grasa que le permite recibir la energía que necesita durante el tiempo que está sin comer ni beber.